Bien, bienvenidas reinas y reyes de corazones a un podcast más, estamos felices de verdad con esta comunidad, muchas gracias por cómo nos han apoyado y este tema nos lo han pedido mucho, porque la verdad es que es algo que nos importa mucho a todas las mujeres, este tema si es para las reinas, pero reyes quédense escuchando porque seguro van a salir buenos trucos y anécdotas que vamos a hablar sobre este tema. Que son tips de belleza, sí y la verdad es que también yo creo que muchos de los tips que vamos a dar aquí aplican también para los hombres, obvio pues es que también a cualquiera le gusta sentirse guapo, verse y decir ah mira esos años no te han caído, exacto, entre que son tips secretos o como le queramos llamar, yo quiero empezar con uno que le sirve tanto a los reyes como a las reinas y que yo hago muy seguido y se lo vi a Angelique Boyer en su Instagram, hoy estamos aquí Estefania Día Villarreal, Shanique Aspe, Fabiola Guajardo y yo, pero bueno yo empiezo hablando de Angelique Boyer que aparte me cae muy bien y me encanta seguirla en redes y le vi un día el tip de que se pone, ay Fabiola, tirando los micrófonos aquí, rompiendo la locación, muy bien debes este dos mil dólares, ya todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, bueno yo les contaba este tip que es como algo tan sencillo y es agarrar un hielo en la mañana cuando te levantes con la cara hinchada, papuja y te pases un hielo por la cara hasta que se derrita, no lo dejes mucho tiempo en el mismo lugar, pero de verdad te deja la piel increíble y te ayuda a deshincharte, cuando tienes por ejemplo que hacer algo importante en la mañana y no te quieres ver como que te acabas de levantar, pásense un hielo por la cara, lo súper recomiendo, además de que es bueno para el colágeno y bla bla bla. Y tú lo haces? Yo lo hago. Desde hace cuánto? O sea, desde que se lo viste Angélique Boyer? Desde que se lo vi Angélique Boyer en sus redes, dije, ay lo voy a probar y la neta, sí me ha servido mucho. Ok, yo no sé. Sabes que yo hago algo parecido ahora que me estoy levantando todos los días a las seis y media de la mañana, como no, con mucho gusto. Bien, está grabando una serie aquí. Sí, este, meto, tengo un como rodillo de cuarzo y lo meto en hielo, porque yo el hielo, que es buenísimo, pero a mí el hielo sí me llega como a afectar un poquito. Ajá, si me lo pongo directo. Entonces meto este cuarzo, este rodillo en hielo y entonces ya me empiezo como a masajear la cara y también es un gran, gran consejo. A todo mundo, o sea, no a todo mundo le funciona. A mí me funciona eso, como el hielo me puede irritar tantito, pero el hielo es buenísimo en cualquier presentación. Oye, y aparte barato, no? Porque muchas veces dices no, pues es que me encantaría hacer esto y esto, pero no me alcanza. Entonces un hielo, bueno, espero que todos se puedan poner un hielito de vez en cuando. Sí, 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 la verdad que sí. Te deshincha súper bien la cara, los ojos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tú, Tepa. Sí, yo hago lo del rodillo y lo del hielo, pero hace, en serio. Qué cañón que yo lo acabo de descubrir. Qué cañón que yo nunca lo he hecho. O sea, dónde está, dónde está ese hielo toda mi vida. Y la guasha también. La guasha es una, también del mismo material que es el rodillo. Ay, cómo se me fue el material. Qué horror, Villarreal. Tú, googlea. Oye. Este, ahorita te les digo. Ahorita nos cuentan la guasha mientras googlea. Pero ustedes también, este, como figuras públicas que trabajan en la televisión, es bien importante la cara. O sea, cuáles son sus como rutinas de belleza para tener una cara así fresca, hidratada, sin tantas arrugas. O sea, hay botox, no hay botox. Ay, yo me pongo botox. Cuenta en la neta. Yo me pongo botox una vez al año. Perdón, perdón. La guasha puede ser de cuarzo o de obsidiana. Este, es, es, es una, es una piedrita que tiene una forma especial que, o sea, te la, te la pasas en la cara. Puede estar fría. Este, preferentemente es que esté fría y lo que hace es desinflamar. Hola, muy bien. Entonces, está, la verdad es que está lo máximo. La voy a apuntar. Aparte está como muy norteño el nombre, ¿no? La guasha. La guasha. No, en realidad no está. Yo soy del norte y nunca lo había escuchado. No lo sé, nomás dije que suena. Oriental, creo que es oriental, en realidad. Como wasabi. Oigan, bueno, regresando al punto del botox, ya lo confesé. Qué rápido, caray. Yo me pongo botox una vez al año. Oye, pero qué bien, porque también dicen que el tema del botox lo que hace es... Preventivo. Ajá, evitar que te, que te arrugues y demás. Yo, la neta es que ahorita después de la bebé dije, ¿sabes qué? Ya me voy a poner botox. Y fui al facial, porque yo voy al, no, yo voy al facial una vez al mes. Me hago hidrafacial. Bueno, ahorita con, con todo lo, la pandemia no había podido, pero siempre me hago un facial, porque siento que me ayuda muchísimo. Y nunca me había puesto absolutamente nada. Entonces, dije, es el momento. Y que me dicen, ¿qué crees? Que mientras estés lactando, no se puede. Así está que termina. ¿No fue de botox? Sí, dije, pues tal vez es el destino, pero toda, pero sí, como que ya me estaba animando, no sé si fue tanto tiempo de encierro. Yo creo que fue el encierro, Shani. Que dije, no, ya, me voy a poner y ahora me dicen que después de lactar, o sea que, pues todavía, me queda un rato. Pero tampoco lo, si una vez lo hice, pero ¿sabes qué? Es difícil cuando no puedes como paralizar tu cara. No es que te la paralices, obviamente, pero también es difícil cambiar tus facciones cuando eres actriz. Sí, la verdad para los actores es todo un rollo, ¿no? Yo no, yo nunca me he puesto botox. Entonces ya, ya no lo volví a hacer. Solamente fue como aquí, en el entrecejo y ya fue como de... ¿Y sentiste que cambió tu expresión? Pues sí, un poquito. No estaba grabando en esa época, pero fue como, eh, me lo recomendaron y fue como, ok. Pero dije, ya, ya después no. No dependerá de cuánto se, o sea, de cuánta cantidad te pones. Sí, ¿sabes que yo he ido con tres diferentes doctores? O sea, cada año voy con uno diferente, ¿no? Este, hasta que ya encontré a una, Samantha Woolworth, se llama, la recomiendo. Y ella es la que me pone el botox más natural. O sea que, porque lo que me pasaba a mí, y siempre me lo ponía, no sé por qué yo, qué fijación. Antes del verano, como que decía, pues para el verano traer la cara así muy bien, ¿no? Porque tienes un cutis increíble. Gracias. Ahorita les digo cómo me lo cuido. Pero entonces, antes del verano me lo ponía, y yo sí notaba que mis fotos de verano, este, salía como la cara mucho más diferente. No era yo, no. Porque te cambian la expresión si te ponen mucho. Ah, ok. Entonces, como si un poco tiesa, o como que rara, o como que se te sube el pómulo, raro. Entonces, este, ya conocí a Samantha, que me la recomendó una amiga. Yo creo que sí es importante siempre vayan con alguien que alguien ya les recomendó y que vieron el resultado en la cara de alguien. O sea, que sea constante, ¿no? En alguien. O sea, como tú, por ejemplo, dices, ella ya la conozco. Mira, Samantha ya llevo yendo como dos años, tres años con ella ya me puse. Ok. Y este, y entonces, pues, nada, ella no me cambia nada la expresión. Y siempre me dice, porque pues pagas, ¿no? Este, aproximadamente siempre vale como, para que no les quieran ver la cara. Este, y si está muy barato, chéquenle, pero de varios y varias amigas con las que he platicado, es aproximadamente unos cinco mil pesos lo que te cuesta que te pongan el voto. Pero te dura un año. Pero te dura, o sea, en mi caso es un año y te dicen que cada seis meses, yo no lo hago cada seis meses porque no quiero empezar a perder mi, o sea, mi, mi, mis... Tus músculos. Mis facciones o que mis músculos se pongan muy duros, no sé. Entonces, vale aproximadamente cinco mil, seis mil pesos y ella te incluye el retoque. Entonces, siempre me dice, tienes que venir en un mes para tu retoque porque te tienen que volver a poner y yo la neta nunca vuelvo al retoque. O sea, el retoque es como... Sí, es como que ella ve ya cómo te cayó en la cara el botox, vas haciendo caras y lo que sea, y entonces te dice, ah, bueno, ahora te voy a poner tantito aquí, me faltó tantito aquí. Y yo, nada más, nunca, siempre me salto el retoque y me regaña. ¿Duele el botox? Sí duele, sí duele, sí duele. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero que no se supone que son como pequeñas puntitos, o sea, pequeñas como inyeccioncitas. Pero te duele, o sea, al final sí duele. No es lo peor que me he hecho, ni que me ha dolido tampoco. No te ponen anestesia o algo así. Te ponen una cremita como de gilocaina y se te queda un rato. Te dan, ella, Samantha te da como un hielito y entonces te pone la inyección y ya te pones tú el hielito, como un globito con hielo. Y entonces ya, pero la verdad es que sí, o sea, sí es molesto, duele, pero tampoco es que digan, híjole, el dolor más cañón. De morir el dolor. No, o sea, sí vale la pena el resultado por el dolor. Ok, ok. La verdad. Muy bien. Pues lo consideraré después de la lactancia, me falta mucho para acabar. Tefa, ¿tú qué haces así que digas, este es un gran tip que me ha servido mucho a mí? Yo nunca en la vida me voy a dormir con maquillaje. Ay, o sea, ese es el básico desde que yo estaba chavita. O sea, yo empecé a trabajar muy chiquita y el básico que le aprendí a la gente con la que trabajo desde muy chava es nunca en la vida te vayas a dormir con maquillaje. Siempre, siempre, siempre básico. Lavarte la cara antes de irte, o sea, desmaquillarte obviamente. Lavarte con, o sea, desde muy chava, 16, literal. Tengo dermatólogo. Ah, mira. Y es uno de los mejores dermatólogos de la Ciudad de México. Luego, bueno. Pues recomiéndalo si quieres. Mi primer dermatólogo, literal, es uno de los tres mejores de México, Atalo. Y después, y después de, después de tener a Atalo, bueno, después de tener a Atalo, me perdí, le perdí la pista un poco. Él es el papá de uno de mis mejores amigos. Le perdí la pista un poco y, bueno, di con Javi Derma. Entonces, después me moví con Javi Derma. Y la verdad es que con Javi, pues ya, o sea, literal, me quedé ahí. Y me gusta mucho lo que hace Javi, pero la verdad es que no, no me he querido animar por el, me ha insistido muchísimo que me haga el baby botox, pero no me. ¿Qué es el baby botox? El baby botox es como si fuera un botox, pero suave. O sea, siempre me dice, es que tantito aquí, que acá. Y le digo, es que no. No, yo, la neta, tienes la cara preciosa. O sea, la verdad es que como sin maquillaje. No tienen ni una ruga, desgraciada. O sea, no. Tengo muy poquitas, porque sí, sí tengo, pero tengo muy poquitas y no considero que la piel todavía lo ocupe. Si de pronto a los 45, o sea, sí lo ocupo, pues bueno, o sea, la piel de pronto a lo mejor si estás estiradita y dices, bueno, ahí va. O sea, yo creo que depende de la piel, del estilo de vida, de cómo te, o sea, desde la alimentación. O sea, son tantas cosas que yo creo que lo importante es verse bien, sentirse bien y no abusar, encontrar ese límite, ¿no? De decir, bueno, a ver, o sea, ya estoy viendo estas arrugas, chin, a ver, voy a probar esto y voy a ver si me está funcionando. Pero te voy a ser bien honesta, o sea, en las cremas que usas, en las cremas que te manda el dermatólogo y en los cuidados que tú haces, además, el plus, la alimentación, el plus, la cantidad de agua que tomas, el plus, lo que comes, sin lugar a dudas, o sea, es lo básico. Sí, sí, se refleja en la piel. Totalmente. O sea, Fabi, ¿tú qué tienes así como de truco? ¿Qué puedas decir truco? Bueno, también tenemos trucos, ¿eh? Luego les paso algunos. Lo que no salgo de mi casa sin él, el bloqueador. Ah, el bloqueador es básiquísimo. Ah, les voy a contar una negra. Es impresionante como yo y mi cara se manchan, o sea, con el sol es impresionante. Y yo también, o sea, yo amo mi dermatóloga, ya tengo yo, aquí en la Ciudad de México tengo ya como nueve años con ella. Wow. Es Hatsiri Chávez, no, 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 o sea, la amo, me ha solucionado todos los problemas de acné, de la carne, de todo, todo, todo. Y sí es, literal, me regaña, o sea, me ve en mis historias o lo que sea, y tu protector solar, reina, y yo soy, ah. ¿De qué pendiente de la clienta? Sí, 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 ya me voy a la playa o así, te llevaste el protector solar. Ahora que dices del protector solar, les voy a contar esta anécdota. Yo, una mujer que quiero y adoro y admiro muchísimo, es a Gloria Estefan. Entonces tuve la oportunidad de que me invitaran a Vero Beach, a una casa que tiene muy bonita, como dos horas de Miami en la playa. Y convivir con ellos como cinco días, más o menos, ¿no? Ay, me encanta ella. Y yo, es lo máximo, híjole, guau, o sea, te podría decir tantas cosas de Emilio y de Gloria Estefan, son grandes seres humanos, de verdad. Y entonces, esa semana que estuve ahí con ellos, yo veía que Gloria siempre salía con su sombrero, con su bloqueo, y el cutis de Gloria es espectacular. No, 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 o sea, guau, y aparte sin una gota de maquillaje. Entonces yo me acuerdo que pues en la plática le digo, Gloria, please dime qué te haces, con quién vas, o sea, yo voy a hacer lo mismo que tú haces, yo quiero ese cutis. Me dijo, no sol, obvio. Y me dijo, Jimena, te voy a decir una cosa, no te puede dar una gota de sol, y Jennifer López, que es también pues muy amiga de ellos, que tiene uno de los mejores cutis, me dijo Gloria, que yo he visto en mi vida, y yo he tenido la oportunidad de ver a Jennifer también en persona y de cerca, y sí, la verdad, la piel de Jennifer López es impresionante. Y me dijo, y estuvimos platicando las dos, media hora, imagínate qué buena plática Gloria, Stephanie y Jennifer López, hablando de cuáles son los buenos sombreros, de cuáles son los buenos bloqueadores, y de que no te puede dar literal, escúrchenme, reinas, perdón, ni una sola gota de sol. No saben lo buleada que he sido, porque yo soy blanca, blanca, leche transparente, y siempre que voy a la playa, permite, quemaste, no, no me puede dar el sol, o sea. No, pero hay gente que se ve muy bien blanca, o sea, que de verdad se ve muy bonita. Pero se antoja muchísimo taniarte. Yo estoy viendo a Sean así con cara de, a mí ya me dio el sol muchos años de mi vida. No, yo, yo la verdad es que soy, o sea, era amante del sol, digo, además siempre he sido mujer del mar, o sea, mujer del mar, literal. Ariel. O sea, Ariel, la sirenita, sí. Este, mi familia vive en la... Yo diría Moana. Mi familia vive en la Riviera Maya, la playa me ha acompañado desde siempre, o sea, entonces es algo que, pues como que nunca, o sea, un protector solar. Es como hasta raro para nosotros, porque pues todo el tiempo estás en el mar, literal, o sea, estás en el agua, y entre más bronceado mejor, y luego tenía este rollo de tanorexia, de que iba a las camas de sol. Tanorexia. Sí, te lo juro. Ay, please, cuente la anécdota del mago, cuando te digo que ya le pares. Pues yo empecé a ir a las camas de sol, porque dije, bueno, si no me puedo, no sé, si no me puedo traer la playa a la ciudad, bueno, pues, este... Me traigo el taneo para acá. Exacto, exacto. Entonces iba a las camas de sol, y me bronceaba muchísimo, exagerado, y entonces un día llega... Mau, estaba saliendo con él apenas, y me dice, oye, este... ¿te puedo pedir un favor? Y yo dije, sí, claro, el que quieras, ¿no? Yo dije, no sé qué me va a decir. Me dice, ¿le podrías bajar un poquito a tu bronceado? Palazuelos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Shanique Palazuelos. Y me dice, es que como que demasiado, y yo, ¡ah! ¡Qué oso que me digan eso! Entonces, como que me traumé, y como soy un poco extremista, bueno, pues me fui al otro lado, entonces luego ya llegué yo en fantasmina, así blanca, pálida, y me dice... ¡Qué abuso! Ya no te bronceas, ¿verdad? No le das gusto. Entonces me dijo, no, pues encuentra tu equilibrio, tampoco es una cosa ni la otra. Me funcionó mucho, porque yo iba a las camas de sol unas cuatro veces a la semana, la neta. No manches, Shanique. Sí, sí, sí. Ya te hubieras comprado una para tu casa. Pero, o sea, lo primero que yo fui con mi hermatóloga es prohibido las... O sea, es peor, es peor que el sol. Sí. No, luego lo que empecé a hacer fue pintarme, pintarme para eventos, para cosas, porque sí yo creo que mi color de piel se ve más bonito bronceado, todas las imperfecciones se disimulan mucho más, si estás haciendo ejercicio se ve más marcado el cuerpo. Sí, 100%. Entonces, sí, como que a mí me gusta el bronceado, o sea, sí siento que me veo mejor, ya sabes, como que me levanta el ánimo. Entonces, hay que encontrar el equilibrio. La neta, sí es bien importante. Yo sí empecé a preocuparme un poco por mi piel mucho más tarde. Nunca es demasiado tarde, pero sí ha sido un proceso bien delicado, porque dije, chin, yo no tengo un dermatólogo de cabecera, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es algo que tengo que hacer, que justo también lo puse como propósito de este año, ir con un dermatólogo que me revise todos los 350 mil lunares que tengo. Eso todavía es más, o sea, eso lo tienes que tener. Sí, los lunares es un súper tema, eh, también, porque es delicado. Yo me acabo, ahorita en cuanto empezó la cuarentena, yo me quité un lunar que tenía, me estaba creciendo, oigan. Ah, me acuerdo, sí. Me quedó en el ojo, y me estaba creciendo, me estaba creciendo, y yo dije, bueno, ¿qué onda? Porque yo sentía ya ahí un hijo, porque yo dije, bueno, que está creciendo. O sea, y además era hereditario, mi abuela lo tenía. Ah. Entonces, este, empezó a crecer, mi abuela, o sea, noventa y pico de años, y ya tenía, o sea, un hijo ahí, o sea, literal. Sí, qué bueno que te lo sentaste. Y yo dije, yo no quiero tener noventa y pico de años de tener ahí. Sí, claro. Tengo una gran amiga, ahorita que decíamos de los lunares, que bajo esta aplicación de los lunares, que te dicen si son como... ¿Cómo no? Hay una aplicación y te dicen como que si es cancerígeno o no, y bla, bla. A ver, pásamela. No sé cuál es, pero le pregunto. El chiste es que ya se tomó de churro una foto en este lunar y le salió que se tenía que ir a checar al doctor. ¿Y qué creen? Cáncer. Cáncer en la piel. Sí, es que es delicadísimo. Y la verdad es que le cambió la vida porque ya es, este, híjole, pues ya fue muy drástico, ya se tiene que hacer el PET cada seis meses, todo, y le quedó una cicatriz en la cara fuerte, que ya se le está quitando mucho, pero pues es algo que ya, o sea, al final sí me dice, estoy súper arrepentida porque dos, tres amigas y amigos ya me habían dicho, oye, chécate ese lunar, chécate ese lunar. No hice caso y un día así, pues, jugando con esto, salió que sí. Bueno, un súper dermatólogo, Javier Derma, exactamente, Javi Ruiz, súper cerca del ojo, una extracción, obviamente con bisturí, o sea, anestesia y todo, súper cerca del ojo. Sí, yo estaba súper angustiada porque yo súper cerca del ojo. Sí, qué miedo, sí, el ojo. O sea, imagínate ver ahí, o sea, de alguna manera sí es una cirugía, entonces yo estaba muy angustiada y no, no tengo ni siquiera, o sea, no tengo cicatriz, no tengo nada. No, te quedó perfecto, qué grueso, qué bien. Oye, ¿qué habrá sido el lunar de Enrique Iglesias? Sí, no, pues, quién sabe. Oigan, aquí está, muchas gracias a nuestro productor, me lo pasó ahorita porque pues lo importante también es informarles, esta aplicación es Skin Vision Melanoma, es una aplicación que funciona a través de un algoritmo que permite analizar muchos lunares registrados en una fotografía. Qué padre que podamos hablar de esto y dar esta herramienta, que está, ahora sí que Shanique ya está bajando la aplicación. Así que sí. O sea, sí lo voy a bajar porque la neta, les juro que, o sea, soy una lunática, o sea, tengo miles de lunares. Oigan, vamos a hablar un poquito de temas, de qué trucos se hacen en la cara para, pues, por ejemplo. O el cuerpo también. El cuerpo, no, el cuerpo también cañón. ¿Qué trucos, qué trucos hacen que a las reinas puedan decir, ay, mira, ese no lo he aplicado? Y yo también, pues, aprender de ustedes, ¿no? Algo, algo que yo aprendí hace como 11 años, que yo me saqué mucho de onda, pero la verdad sí, sí es bueno y lo he aplicado de repente, un cuento H en las ojeras. Ah, es... ¿Qué es eso? Literal para la almorrana, güey. Sí. Es una, es una crema para... Espérate, vamos por partes que es la almorrana. Hemorroides. No, almorrana, ¿no? No. Hemorroides. Es hemorroides. Es lo mismo el morrana y el morrana. Pues ya estamos, es un tema de, es que, ¿cómo lo puedo decir clínico? No, no son como coágulos de sangre o algo así que te salen por abajo. A ver. Cuando es expresión. No, 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 o sea, en el ano, en el ano, en el ano te salen hemorroides, pero lo que te sale es una almorrana, que es como... Se te irrita por allá, allá abajo. Como que más bien se inflama una parte. A ver, voy a googlear. ¿Qué tal que de belleza nos fuimos a esto? Pero es que sí, porque yo cuando vivía en Nueva York, las modelos... Qué loco, chón. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El almorrana y el morrón es como el mismo problema, ¿no? Ok, ok. Este, y es un problema del recto. Ok. Entonces, corte a... Ahí está, venas hinchadas y también inflamadas en el recto del ano. Ah, entonces sí, sí, es lo mismo. Que provocan incomodidad y sangrar. Entonces, la gente usa esta... Las modelos en Nueva York usan eso. Para eso. Entonces, cuando yo estaba, este... Justo fue en una pasarela que tuve, las niñas me dijeron, ponte... Ponte un buen tomate. Preparación H. Yo no sabía qué era, entonces, en esa época le pido a mi novio que fuera a la farmacia. Y te compra tu... Para tus hemorroides. Y yo, no sé, tú... O sea, yo no sabía para qué era. Y yo, no, tú cómprala, sabíala todo bien. Y yo, sí, pues es para la ojera. No, no es para la ojera, ¿de qué hablas? Entonces, ya me explicaron, le expliqué y ya fue como que, ah, ok. Y no saben la maravilla. O sea, literal, ojos de sapo a los, no sé, ¿qué? Veinte minutos, ya estás normalita. Bueno, hay niveles. Yo les voy a decir algo. La neta, digo, aunque nadie me cree, nunca en mi vida me he operado nada. Nada, nunca nada, nada en la vida. O sea, ese look de Barbie es natural. No, pero es que siempre dicen, ay, no, esas boobies seguro se puso. Y, o sea, no sé, la verdad es que nunca me he operado. Y tal vez porque vengo de una familia que mi mamá tampoco, nunca se ha hecho nada. Y entonces... Qué guapa es tu mamá, por cierto. Ay, muchas gracias. Pero te empieza a salir ese como medio, además de un tema de aceptación que es independiente, pero es un rollo también de inseguridad de decir, hijo, le hice mi opero y no quedó bien. O como lo que sentía Tefa, que si me pica el ojo y, o sea, todas esas cosas. Yo tengo, o sea, las bolsas de los ojos de toda la vida. Mi hermana también la sufre cañón. Y me han dicho, o sea, a ver, Shanik, vas, es ambulante, o sea, no es caro porque también es accesible. Sales ese mismo día y ya no vuelves a tener bolsas de los ojos nunca más. Y nunca me ha animado, o sea, me ha dado muchísimo miedo. Entonces, cuando tengo mucha chamba, digo, ahorita imagínense, con la lactancia y no dormir, pero encontré como estos parches que son como para desinflamarte. Todas estas pomadas que realmente no son específicamente para eso, te pueden ayudar un poquito, pero a la larga no. Porque pues te ayudan, pero cuando tú realmente tienes unas ojerotas, unas bolsas de los ojos cañonas, no te ayuda tanto. O sea, sí necesitas algo mucho más profundo. Entonces, estos parches son buenísimos, pero sí a la larga, si tú sumas cuánto vas gastando en parches, te das cuenta que tal vez puedes más bien ahorrar para hacerte esa operación. Yo la neta no me he animado. Es algo que sí he considerado. Me falta el valor para dar ese paso, pero estos parches sí me han ayudado. Pero sí creo que si es algo que vas arrastrando y que te está generando una inseguridad, pues tal vez hay que aprovechar y decir, bueno, pues sabes qué, ahorro una lanita. Deberíamos hacer podcast también de cirugías, porque creo que es un tema que vale mucho la pena, ¿no? Cirugías estéticas. Shan, nada más para tu punto de lo de las bolsas de los ojos, tengo tres amigas que me vienen a la mente que se han hecho esa operación y ninguna se ha arrepentido. Ahí ha sido hialurónico y lo ponen en inyección ahí y es una inyeccioncita así, o sea, literal, así, una cosita chiquitita. Y yo no me la he puesto y yo soy súper ojerona, o sea, a ver, ojerona. Me da miedo la aguja que si te pica algo y claro… No, 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 pero no es cerca del ojo, ¿eh? Es aquí, es aquí, o sea, la he visto, la he visto en videos. Yo tengo pago en las inyecciones. O sea, la he visto en videos, de hecho, de Javi Derma igual, o sea, parece que lo estoy haciendo comercial, pero lo quiero mucho, pero punto y aparte. Este, lo he visto igual en videos de otros dermatólogos y es subcutáneo, no, es como que te clavan un agujón y es literal subcutáneo. ¿Pero eso qué te hace? ¿Te levanta…? No, simplemente es como si fuera una especie de relleno. Mira, yo no soy dermatóloga porque no tengo la menor idea de qué es exactamente lo que hace, pero lo que yo he visto es que corrige muy bien la ojera. Y de verdad, a una amiga de Monterrey que tiene mucha ojera, yo vi el… es una barbaridad, es una barbaridad. Pero eso es para ojera, no para bolsa de ojo papuco. ¿Para las dos? Es para la ojera. Para la ojera, o sea, para el color. Pero una barbaridad. ¿Ustedes qué opinan de las inyecciones de labios? Ay, ¿qué creen? Les voy a contar. ¿Para la corrección de labios o para qué? No, inyecciones, para… no sé, ahorita está la moda de que están súper gruesos. Sí. Como el pato, siento que se ve raro. Como tu tía Kylie. Kylie Jenner. Ah, no, pero es que también las Kardashians son un exceso de todo, si no, no son Kardashians. Este, Tefa, tus labios parecen neta, y sé perfecto que son naturales porque te conocemos desde Chavitita y te hemos visto. Pero tus labios son neta hermosos. O sea, está cañón. Pero están chuequis, si los ubicas, ¿no? Chuequis. No, no están divinos. Tienes una boca que parece que te inyectaste y te quedó increíble. Yo les voy a decir algo. Eso de que lo que te inyectas, que no me acuerdo qué es, este… A mí me da miedo. A mí me gustaría inyectarme el labio de arriba, pero no, no, en el labio para que te crezca, se vea más grande. Pero la verdad es que siento que es súper delicado y tengo una amiga que se lo inyectó y le quedó uno más grande que otro. Luego se le bajó, pero te puede reaccionar. Entonces, a mí eso me da miedo, pero sí les voy a contar un truco que, de hecho, nunca lo he dicho. Ah, ¿en serio? Este, sí. A ver, déjame anotar. Entonces, yo me hice… Antonio me muerde todas las mañanas. Antonio me muerde con pasión en las mañanas. Ay, no. La maquinita esa que te succiona es… Este tip me lo dio Tania Ruiz. Me la encontré en un baño en un evento y Tania, pues, es una chava muy guapa. Y entonces, de repente, no sé qué salió. Ah, mentira, se encontró a esta chava, Janet García. Sí, es Janet, la de gaso. Sí, la de las cejas. Sí, y Janet es divina. Es divina, me cae perfecto. Aparte, se me hace guapísima y es como muy talentosa y una súper chambeadora mujer. Y tiene esto que se llama gaso que te hacen las cejas y los labios. Las cejas yo no me he animado. Creo que ese es otro tema que tenemos que comentar en otro podcast. Bueno, el chiste es que les cuento. Me encuentro, estoy con Tania Ruiz platicando en un baño. Entra Janet, la dueña de gaso, y le dice, me quedaron increíbles, mil gracias, estoy feliz. Y yo así de… Oh, la chismosa, ¿no? ¿Qué te hiciste? Me dice, me hice los baby lips. Y yo, ¿qué es baby lips? Y resulta que te tatúan los labios, pero chiquititito, y te ponen colorcito rosita. Uy, sí. Entonces, me lo hice. Y soy la más, la más feliz. Ahorita traigo lipstick, no se nota, pero ¿qué creen? Me levanto en la mañana y mis labios son como rositas bebé. ¿Y duele? ¿Y duele? Duele. Pero también se supera. O sea, sí duele. De hecho, duele más los baby lips que el botox. No, yo llego a una producción así y lo voy a hacer una de coma. Oye, y no puedes comer así de que… O sea, no puedes dar besos. O sea, ¿cuánto tiempo? No, pues no. O sea, te queda la boca así como… Como la de Estefania que tiene así, No puedes dar besos. ¿Cuánto tiempo? No, te queda… Sales así del lugar, así de… Hola, mira. Ya sabes de que… Me muero. De que ya vi cómo me vería como la Kylie Jenner, ya sabes. Ok, ajá. Y de hecho, como que me gustó, pero… Te quedas hinchada como tres días. Posiblemente te pueden salir muchos fuegos en la boca. La primera vez no hice caso. Te dicen que te tomes medicina para los fuegos antes del tratamiento. No, qué válvara. No hice caso. ¿Y qué creen? Se me llenó de fuegos la boca y estuvo muy feo. Pero esto se soluciona. Se toman la medicina de fuegos. No me acuerdo cómo se llama. Es cicloferón. Te la tomas tres días antes a la siguiente que me lo hice porque me lo hice dos veces. ¿Hay medicina? O sea, de cicloferón. Cicloferón te la tomas. Ah, ok. Te la tomas tres días antes. Me lo hice dos veces porque para que te quede el color y te dura aproximadamente ocho meses, un año. Y la verdad es que si las actrices pues no pueden hacer eso. O sea, ¿te lo volverías a hacer? Obvio. O sea, ¿te encantó? No, me encantó. Y de hecho, Tania Ruiz en su Instagram ya lo pone y ha puesto cuando se ha ido a hacer. Y la verdad, es un súper tip. Y entonces, nada más, neta, me pongo bloqueador con maquillaje porque no me gusta ponerme blanco porque me veo como Gasparín. Entonces, me pongo bloqueador de maquillaje y mi boca y ya estoy. O sea, me veo arreglada. No, es que sí, la boca también. Es un, neta, se los recomiendo, Reinas, es un súper, súper tip. Lo que les estoy diciendo, duele, pero pues la belleza cuesta y duele. También hay que ir a un lugar donde te lo hagan bien, con el cilo de las cejas y todo. Por eso yo me lo hice en gaso y recomiendo que se lo hagan. Yo una de las cosas que le agradezco muchísimo a mi mamá es que cuando se usaba, cuando estábamos más chiquitas, se usaba mucho la ceja súper delgadita. Dios mía. ¿Te acuerdas? Ay, sí es cierto. Señora mía, señora casita. Total, yo llegué con mi mamá y yo en grande, yo mamá, estás loca, no te tocas la ceja porque yo me sentía fría. Carlos, todavía la tengo bastante gruesa. Entonces, hoy en día le digo, gracias por no dejarme. Y ahora está de moda justo lo contrario. Ahora están de moda las cejas gruesas. Oye, yo no sufro. Hablando de Janet, que justo yo estaba viendo uno de las cejas que ahora está, en vez de hacerte como este tatuado, es como un planchado raro que está sacando ahorita que se ve muy padre porque dice que es natural y que dura un mes. Pero nada más para cerrar con el tema de la boca, por ejemplo, yo creo que ya todo el mundo se lo sabe, pero a mí algo que me gusta y que siempre hago es un delineador, tratar de que el delineador sea un tono arriba de tu color natural de boca. O sea, si tu color de boca es muy pálido, pues tienes que buscar un delineador de boca que sea pálido porque cada uno tiene un color distinto y entonces te delineas bien la boca y luego ya lo rellenas y te pones un poquito de vaselina o de chapstick o cualquier cosa que quieras como que hidrate los labios y se ven muy bien. O sea, se ven más grandes, se ven este... luminosos y lo que tú quieras y bueno, nada más necesitas el delineador de boca, pero sí un tono arriba de tu color original porque luego te dicen ¡Ay, qué bonito tu color! ¿Cuál es? Y te lo pones y no se te ve igual porque tu color de boca natural es distinto. Exacto, hay unos que luego te los pones y ni se notan o te oscurecen mucho. O no se ven igual en tu amiga. Oigan, yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast de secretos de belleza, tips de belleza o como le queramos llamar porque nos faltan mil temas de cuerpo, de pelo. Pero bueno, hoy ya se nos acabó el podcast, pero ya saben, regresamos cada semana así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema de belleza que la verdad... Sí, el pelo. Sí, la verdad nos interesa mucho y un buen tip te puede cambiar mucho cómo sales a la calle en tu día, ¿no? O sea, como de sentirte mejor, un buen tip de algo. Totalmente y sentirte bonita también es parte de... O sea, yo no veo nada de malo en echarle ganas a tu físico y también siento que es como una plantita. O sea, tienes que estarla regando, tienes que estarla cultivando porque si no, cuando te das cuenta, pues la plantita ya está muerta. Entonces tú no puedes de dejarte y son con cosas muy sencillas que como un hielo, ¿no? Un hielo o un delineador de boca pueden hacer una gran diferencia. Totalmente. Conclusión, Estefa. Bueno, etapa uno, desmaquillante, bueno, básicos, desmaquillante, tónico y bloqueador. Etapa dos, siempre, siempre, siempre y sobre todas las cosas, siempre preguntar, averiguar bien donde sea que se vayan a hacer cualquiera de sus tratamientos. Y etapa tres, un guento H para el ojo de sapo. Tomar muchísima agua, es importante hidratar el cuerpo para tener, o sea, estás hidratada por dentro, te ves bien por fuera, protector solar, igual siempre, ir con un buen dermatólogo de confianza y también hacerte exámenes constantes, bueno, una vez al año, no sé, médicos, porque muchas cosas de las que traes lo reflejas en la cara. Buen puto. Entonces es muy importante estar saludable en todo. Yo les diría, apunten todos los tips de belleza, pero recuerden que cada piel es diferente, cada color de pelo, todo es distinto, entonces a veces anotas o aplicas los consejos de alguien y no te van tan bien y no significa que tu piel es fea, no significa que tu color de pelo es horrible o que es más grueso y que entonces no te acomoda nada, simplemente hay que tratar de aplicar esos consejos con alguien que tenga algo similar, tal vez si hay mujeres que tienen la piel muy blanca como Tefa o como Fabiola, es importante que apliquen estos consejos de ciertos protectores que son el nivel tal y que les ayudan muchísimo, pero bueno, el consejo es ese, que cada una trate de seguir esos consejos de acuerdo a lo que tú eres y alguien que tenga esas similitudes. Voy a agregar un consejito porque yo creo que muchas mujeres también en pláticas me lo han pedido mucho, yo me mancho muy fácil con el sol, muy muy fácil y hay una crema que a mí me ha servido muchísimo, es una crema española, se llama Cosmelan, no saben la maravilla de crema que es, te la aplicas en las noches y en unos, no sé, 10 días ya sientes como las manchitas se te van quitando, creo que es una gran gran crema. Muy bien, pues yo lo que les digo es escuchen el podcast de Reinas de Corazones porque aquí les vamos a estar, la verdad, dando todos los tips y siendo súper sinceras en este tema y les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, somos Reinas de Corazones oficial, también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Podcast, iHeart Radio y Deezer, así se dice, Deezer. Señora mía, casita, muchas gracias, Reinas y Reyes. Adiós Reyes, adiós Reinas de Corazones.